Está la gente que se vino a divertir esta tarde ¿Dónde, dónde, dónde? A el dinero A ver, pinches panzones Arriba, arriba, arriba Vamos a cantar apretando duro las nachas porque la voz salga pa' afuera Arriba ¿Listos? Venga, dice Yo se vi en No Como que me faltaron los chilequiles A ver, pinches panzones Haciendo puñete pa' que la voz salga pa' afuera Esto es del rey Y no se queda adentro, hombre ¿Qué va a decir la pelada al lado? Que se escuche Dice Yo se vi en Que estoy afuera El día en que yo me muera Se Nace Dos Salto fuerte Cuñete Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás Para ti Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero no me voy a estar muy triste Y así te pasa Saltando, saltando Tampamos Y te voy sin dinero Hago siempre lo que quiero Y tus palabras salen No tengo todo mi vida Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo feliz Pero sigo siendo feliz Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Errar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Pues Es un compañero Que no hay que llorar Llorar y llorar Pero hay que saber Que cantando Arriba 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 Con dinero Y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y en la venta Llorar y llorar Y estaré No tengo todo mi vida Ni nadie que me consenta Pero sigo siendo feliz ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Llorar y llorar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!